Música Bienvenidos al espacio diario de noticias en Telemedina, canal 9, como todos los días, empezamos con los titulares. Y hoy empezamos hablando de las cifras del paro, parados a 31 de enero de 2016 en Medina del Campo, cifras que como siempre nos ofrece el sindicato con misiones obreras. 2.454 es la cifra con la que se ha terminado el mes de enero en lo que se refiere a personas paradas, 8 menos que en el mes de diciembre de 2015, mientras en la comarca se ha producido una bajada de 23 demandantes. Aster Magonia, la empresa gestora del Palacio Real Testamentario y del Castillo de la Mota, organiza actividades para el mes de febrero. El groso de la programación se centrará en el Palacio Real Testamentario, con un concurso para los estudiantes, con visitas y con la continuación del ciclo de conferencias sobre la figura de Fernando el Católico, que serán mañana, es a continuación, mañana jueves, día 11. Un total de 7 ciclos conformarán la Semana de Cine de Medina del Campo, ya está todo cerrado en lo que se refiere a la programación, aunque todavía no se conocen todos los premiados. Y en Deportes, el Patronato Municipal de Deportes convoca a la Gala del Deporte y también hablamos del traslado de sus oficinas desde el pabellón a las dependencias del Ayuntamiento. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. Parados a 31 de enero de 2016 en Medina del Campo, es la noticia con la que comenzamos este miércoles de ceniza, cifras que ya saben que siempre nos ofrece el sindicato Comisiones Obreras. 2.454 parados, son 8 menos que en el mes de diciembre de 2015. Las mujeres las que más han experimentado el paro y sigue afectando más a los que tienen entre 25 y 44 años. Por sectores, la industria ha sido la más perjudicada. El año pasado, por las mismas fechas, Medina del Campo tenía 227 parados más. 2.454 parados hay en Medina del Campo en el mes de enero, 8 menos de los que teníamos en diciembre del 2015. Se han repartido entre hombres 974, es decir, el 40% de los parados. Aquí se ha rebajado en 22 parados menos. En cuanto a mujeres hay 1.480, ha aumentado en 14 mujeres más desempleadas. En cuanto a las franjas de edad, las mujeres han bajado en las menores de 25 en 16, ha subido de 25 a 44 en 31 y en mayores de 44 se queda como estaba. En cuanto a hombres, se ha rebajado en los menores de 25 en 7 parados menos y de 25 a 44 se ha rebajado en 15, mayores de 44 se queda como está. En cuanto a los sectores, en agricultura se ha rebajado el paro en 14, en industria sin embargo ha aumentado en 28 parados más, en construcción ha bajado 11 parados menos, en el sector servicios ha aumentado en 12 y sin empleo anterior en 23. Si hacemos un balance de hace un año, vemos como en enero del 2016 hay 227 parados menos. Aster Magonia, la empresa gestora del Palacio Real Testamentario y del Castillo de la Muta, organiza actividades para el mes de febrero. El grosso de la programación se centrará en el Palacio Real Testamentario. Aquí habrá un primer concurso escolar de relatos breves, érase una vez en la Villa de Medina, en el que podrán participar a través de los centros escolares los alumnos de Medina del Campo y su comarca que se encuentren cursando estudios de cuarto, quinto y sexto de educación primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato. Los relatos a concurso deberán estar ambientados en la Medina del siglo XV, donde los reyes católicos, el Castillo de la Mota, la construcción de la colegiata de San Antolín y la ajeteada vida ferial de la época sean los protagonistas. Las fechas de ese concurso serán del 8 de febrero al 13 de mayo. Las bases están publicadas en la página web de Aster Magonia. También se ha ido durante este mes el ciclo de conferencias sobre Fernando el Católico, Fernando y sus fortificaciones a cargo de Judith Ramajo Prada será la próxima cita, concretamente mañana jueves 11 de febrero a las 8 de la tarde en el Palacio Real Testamentario con acceso gratuito hasta completar el aforo. Y por otro lado, la conferencia Remembranzas Fernandinas en el 500 aniversario del fallecimiento de Fernando el Católico a cargo de José Luis Tejó será la siguiente de las citas. Será el sábado 20 de febrero a las 8 de la tarde organizada por la Orden de la Caballería de la Jarra y el Grifo con el acceso gratuito hasta completar el aforo. Siete ciclos temáticos conforman la programación de la próxima edición de la Semana de Cine de Medina del Campo entre los días 11 y 19 de marzo y en la que tendrá una fuerte presencia tanto la literatura como las relaciones familiares. Son alrededor de una treintena los largometrajes que la organización ha seleccionado, algunos de ellos títulos de lo más destacado en el último año tanto en el sector nacional como internacional. Nominada como Mejor Película de Hablano Inglesa en los próximos Oscar y merecedora del Goya a la Mejor Película Europea, Mustang abrirá la programación de la Semana de Cine el viernes 11 de marzo. Estos ciclos incluirán títulos de lo más destacado en el último año en festivales como Cannes, Berlín, Seminci de Valladolid o Gijón, así como varias nominaciones para los próximos premios Oscar. Además en esta edición y por segundo año consecutivo el Museo de las Ferias será escenario cinematográfico para proyectar tres películas. Lo hará durante tres jornadas para proyectar las películas El Mercader de Venecia, National Gallery y Los Sueños. Y también colabora el Balneario Palacio de las Salinas donde se podrán ver tres películas y cortos. Finalmente los alumnos de los colegios e institutos tendrán su espacio dentro de la programación del certamen a través del apartado que dedica al cine y la educación que se podrán ver en el Auditorio Municipal. Este año en la Semana de Cine propone un ciclo que aúna cine y literatura. Cuatro títulos conforman un apartado que además celebra y conmemora los aniversarios de la muerte de Miguel de Cervantes y William Shakespeare. Habirá el programa Don Quijote. También se proyectará en El Mundo Sigue la película Maldita de Fernando Fernández Gómez, Mazbed y Nazarín de Luis Buñuel. Junto a ellos el festival proyectará los mejores trabajos del cine nacional nominados y merecedores de premios Goya entre los que suman 24 nominaciones y 7 estatuillas. Porque yo no sigo así. Estoy harto de no tener ni para tabaco. Ya me lo he pensado, me lío la manta a la cabeza y me pongo a robar. Me caso en mi sol ya que... Ya me he pensado en nombre de guerra. Fende testas. Vamos a hacer una cosa. Te doy dos duros días. ¡Todo! Que sean cinco. Que no puedo, señor Freire. Que no puedo. ¿Qué bandido sería si empiezo a hacer rebajas? ¿Qué bandido sería si empiezo a hacer rebajas? Ya te conformarás con dos reales. Usted siempre aprovechándose, ¿eh? ¿Has visto? Ya no hace ruido. Pues mira qué bien. Tiene otro vino. Más te valiera no pensar tanto en los hombres. Eso es cosa mía. Pero... ¿Pero quién eres? Soy el ánima de Fid de Cotobelo. Si se presenta el espectro ese que anda por ahí. Todo lo que no sea agua bendita, no... ¿Tú sabes si venden agua bendita en la parroquia? Lo hace falta ir a la parroquia. Con una gotita de nada se puede hacer un cubo. Mire, ya está. Mira que como. Si es que los pueblos... Eso si no se echa a la vida. ¿Pero quién se va a echar a la vida? Aunque ella no es como Manolita la del Andejo. ¿Pero de qué estás hablando? Vermelinda, coño. Veo una mujer. Es joven. Y hermosa. Esa. Esa es. ¿Qué está haciendo? ¿Pero tú qué te crees? ¿Que las cartas son como un catalejo? Coge el agua, bendita. Coge la tú. Cuidado, que yo con la pierna... ¿Pero de qué están hablando? El perro si te he visto no me acuerdo. Y el agua, bendita, en la carabina de Ambrosio. Qué gente, qué gente. Qué gente. Cuidado, que yo conmigo. Cuidado, que yo conmigo. ¿Tú quieres a tu novio? Amante, sin nada. No vio carmesí. Hoy vuelta a la normalidad, vuelta de nuevo a la rutina y al colegio después de dos días de vacaciones por el carnaval para los más pequeños. Ayer, la quema de Medina, o el entierro de la sardina, que pone final a los carnavales. Estuvo marcada por el tiempo, con fuertes rachas de viento y la lluvia que hacía acto de presencia durante el desfile. Durante la tarde, los juegos se desplazaron hasta el Parque Aguacaballos. Los villanos de Disney, ganadores este año del concurso de disfraces, fueron los encargados de poner el punto y final a los carnavales 2016. Hoy lo que toca es miércoles de ceniza. Hoy, dentro del preludio de Semana Santa, se ha desarrollado en la iglesia de San Miguel Arcángel la Eucaristía y la tradicional imposición de ceniza comunitaria para todas las cofradías. Que ha contado además con la participación de la banda de cornetas y tambores de la Cofradía del Santo Descendimiento del Señor. También esta noche, en el Centro San Vicente Ferrer, se inaugura la exposición Imaginería Contemporánea en la Semana Santa de Medina del Campo. Exposición que estará abierta del 10 al 28 de febrero, de miércoles a domingo, de 11 a 2 y de 4 y media a 7 y media de la tarde. La entrada es libre. Medina del Campo está estos días presente en unas jornadas de trabajo que se están celebrando en Naas, en Irlanda, del proyecto europeo City Center Dr. Urbat, en el que participan ciudades de Irlanda, Polonia, Italia, Portugal, Holanda, Eslovenia, Croacia, República Checa y Francia, para llevar la innovación al centro de las ciudades, conservando sus costumbres locales, atrayendo empresas y creando empleo. En esa lista de ciudades también se encuentra Medina del Campo, representando a España. En representación de la Villa de las Ferias, ha viajado hasta allí David Muriel, técnico del Servicio de Desarrollo Local. El Patronato Municipal de Deportes convoca la Gala del Deporte Medinense 2016. El objetivo es reconocer la labor y los méritos de las entidades y de las personas dedicadas al deporte en Medina. Se realizará un homenaje y reconocimiento a aquellas personas o entidades directamente vinculadas con el deporte medinense, propuestas por asociaciones deportivas en activo, federaciones o cualquier otra entidad que tenga una clara finalidad deportiva. El Patronato Municipal de Deportes también podrá realizar reconocimientos especiales a personas o entidades que considere oportunas. Las personas o entidades que realicen las propuestas podrán proponer la entrega de premio o homenaje a una persona o entidad, sea deportista, técnico, directivo, equipo o patrocinador. El premio es un diploma y la placa de reconocimiento. El plazo de presentación de candidaturas finalizará el 24 de febrero. Y también como novedad dentro del Patronato, desde la semana que viene se producirá el traslado de sus oficinas, desde el Polideportivo Pablo Cáceres hasta el Ayuntamiento de Medina del Campo. Aunque en el Patronato, es decir, en el pabellón, se podrán seguir haciendo algunas inscripciones a cursos y deportes. Pero la gestión de la materia deportiva y de instalaciones se realizará a partir del 15 de febrero en la nueva sede situada en el Patio de Columnas, en la primera planta, en el Ayuntamiento de Medina del Campo. El horario de atención al público es de lunes a viernes de 9 a 2. Los alquileres de instalaciones, ya bien sean las pistas de pádel, de tenis o los pabellones, seguirán realizándose en el Polideportivo Pablo Cáceres. También podrán realizarse en el Pablo Cáceres los pagos de abonos de piscina y bonos de baño, así como cursos de tenis y de pádel. El resto de gestiones administrativas e inscripciones o renovaciones de cursos y actividades se realizarán en las nuevas oficinas del Ayuntamiento. Nos centramos en el empleo, en este caso en la comarca de Medina del Campo. Las cifras son las siguientes. 1.582 desocupados, con una bajada de 23 demandantes con respecto a diciembre. Pertenecen a los 40 municipios de la comarca. En cuanto a la provincia, también se ha rebajado el paro en 23 menos. Destacar algunos de los pueblos, Olmedo sí que ha rebajado 16 parados menos. En Nava también se ha rebajado en 5. En Fresno, Matapozuelos y La Seca han rebajado en 5. Y Rueda, Ataquines, Pozaldez y Siete Iglesias han aumentado entre 3 y 4. Por otro lado, en cuanto a contratos, tenemos que dar los datos del mes de enero. Se han firmado 350 contratos, 33 menos que diciembre. Se han repartido entre hombres y mujeres, hombres 180 contratos y mujeres 170. En cuanto a sectores, en Agricultura se han firmado 41 contratos, 35 menos de los que se firmaron en diciembre. En Industria se han firmado 55 contratos, 13 más. En Construcción, 24 contratos, 11 más. Y en el sector servicios, 230 contratos, 22 contratos menos. Como siempre decimos en el tema de los contratos, lo que venimos diciendo es que hay un excesivo firma de contratos eventuales, porque el total de todos los contratos, 295 de los 350 son contratos temporales. 29 serían indefinidos y 26 conversiones indefinidas. Por lo tanto, seguimos diciendo que hay una precariedad en cuanto a la contratación y por lo tanto esperemos que el mes de febrero, cuando demos los datos, esto se vaya corrigiendo. El presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha adaptado el equipo de gobierno de la institución y ha nombrado diputada delegada del Servicio de Cultura y Publicaciones a Inmaculada Toledano. Por su parte, Lucía Eras González asume las funciones de diputada delegada del Servicio de Familia e Igualdad. La reorganización del equipo de gobierno, realizada en el día de ayer, consolida el objetivo de que todos los diputados tengan asignado un cometido específico con el fin de ganar en eficacia en la gestión y en cercanía, dice la Diputación, con la sociedad a la hora de explicar tanto el trabajo cotidiano como las nuevas actuaciones que la Diputación de Valladolid está desarrollando en este mandato. Agorabroker, patrocina esta sección. Repaso la prensa, como todos los días echamos un vistazo a lo que nos cuentan hoy los medios de comunicación y que hablan sobre Medina del Campo y su comarca. La voz de Medina, marciano, fofucha de novia dando la nota y villanos Disney premiados en el Carnaval de Medina. Las actividades infantiles del martes de Carnaval se trasladan al Parque Aguacaballos. Los socios del Club de los 60 de la Junta ya pueden solicitar el destino de sus viajes. El norte de Castilla, la primera semana de la alta velocidad en Medina, movilizó a 331 viajeros. Y subtitula, UGT solicita mejores horarios y conexiones con la media distancia para las en Salamanca y el servicio atendo. Y también titula hoy, la acusada de matar a dos ciclistas mantiene que dio positivo por tomar un elixir naturópata. Te interesa la literatura y la presencia del entorno familiar protagonizarán la 29 Semana de Cine de Medina del Campo y ABC también titula hoy sobre la Semana de Cine con esos siete ciclos que nutrirán la programación de la Semana de Cine. También Noticias Castilla y León, una treintena de largometrajes se proyectarán en el festival. Y el día de Valladolid, Inmaculada Toledano y Lucía Eras, nuevas diputadas de cultura y de familia. Ahora que empieza el frío, desde Petromás queremos llevar el calor a tu casa con nuestro producto Más Calefacción. Nuestro gasóleo de calefacción aditivado optimiza el rendimiento de tu instalación y cuida al máximo del depósito, el circuito y la caldera. Más Calefacción es una solución eficiente y económica que cada vez cuenta con más usuarios. No esperes al último momento. Entra en mascalefaccion.petromás.com o llámanos a 983-81100. Plaza del Pan 7, Medina del Campo. Más Calefacción. Y en la previsión meteorológica, poco va a cambiar el tiempo. Cielos cubiertos, precipitaciones y mucho viento para los próximos días. Las temperaturas hoy han sido alrededor de los 8 y los 12 grados, cielos cubiertos. Y ha llovido principalmente esta mañana, con intervalos nubosos, sí que es verdad, bastante cerrados desde bien entrada ayer la tarde. Esta mañana, como les decimos, ha llovido en puntos discontinuos a lo largo de la comarca. Sí que es verdad que no ha estado lloviendo de forma continua, pero sí que hemos vivido horas en las que ha llovido y horas en las que no ha llovido. Sin embargo, sí que es verdad que las precipitaciones de hoy han sido débiles, porque mañana, si estamos viendo la previsión, mañana las precipitaciones van a ser muy cuantiosas, principalmente en la primera mitad del día. El viento, hoy, rachas importantísimas que han superado los 40 kilómetros a la hora en Medina del Campo, desde bien temprano. Mañana irá ya bajando un poquito la intensidad del viento, mañana registraremos en torno a los 25 kilómetros a la hora, pero sí, mañana las precipitaciones serán muy fuertes. Mañana, desde ya bien temprano, va a estar lloviendo de forma intensa en Medina del Campo. Las temperaturas se van a mantener más o menos en los mismos valores, entre los 8 y los 12 grados. Así continuaremos también la jornada del viernes y del sábado, principalmente. Va a estar lloviendo más que nada por la mañana, aunque sí que es verdad que la nubosidad va a aguantar hasta por la noche, pero de cara a las noches las precipitaciones van a ser menos cuantiosas. También seguirá lloviendo el domingo y el lunes de la semana que viene. De hecho, seguimos viendo cómo van a ir bajando las temperaturas poco a poco, a medida que lleguemos a la semana que viene. Y el domingo, principalmente, tendremos nubes altas, pero todavía con precipitaciones de cara a la tarde.